Estamos en Panamá con la noticia que le está dando la vuelta al mundo, la muerte del ex dictador Manuel Noriega, removido del poder en los 90 tras la invasión de tropas estadounidenses. Noriega murió a los 83 años después de pasar sus últimos días en un coma inducido. Vamos con el carta del Villar que tiene los detalles. La muerte de Noriega ha tenido una resonancia en múltiples medios alrededor del mundo al caer uno de los dictadores más poderosos en América Latina. Fallecido ayer en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá, donde estaba internado desde marzo pasado por un tumor cerebral, pasó sus últimos días en coma inducido después de haberse sometido a la intervención quirúrgica. Tras su encarcelamiento en Panamá en el 2011, se le dictó cadena perpetua por asesinatos y desapariciones forzadas cometidos durante su mandato, pero en enero de este año se le había concedido prisión domiciliaria para prepararlo para su operación. Manuel Noriega fue un soldado de carrera y se cree que tomó parte del golpe de Estado en 1968 cuando su mentor Omar Torrijos, jefe del ejército, tomó el control del gobierno. Fue el propio Torrijos quien, agradecido con Noriega, lo nombró jefe de inteligencia militar. Con esa responsabilidad, Noriega se convirtió en informante pagado por los Estados Unidos para ayudar a suministrar armamento y equipo a grupos proestadounidenses en Centro y Sudamérica. Noriega era también conocido por su involucramiento en el tráfico de cocaína, un tema que el Departamento de Inteligencia Americana conocía perfectamente, pero que fue aceptado por el beneficio que obtenía de poder realizar operaciones militares en la región. Ya al frente del gobierno, Noriega fue acusado de tráfico de drogas en una corte de Miami y tras las elecciones presidenciales en el 88, consideradas amañadas, Estados Unidos le impuso sanciones económicas. Con estas palabras, el presidente Bush padre daba a conocer a la opinión pública lo que se convertiría en la invasión más grande de tropas estadounidenses después de Vietnam con el objetivo de detener a Noriega y entregarlo a la justicia. Del 20 de diciembre del 89 al 31 de enero del 90, 27 mil soldados fueron desplegados en una invasión que terminó con la victoria de los Estados Unidos. Noriega fue tomado como prisionero de guerra y llevado a Miami, acusado de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, sentenciado en el 92 a 40 años de cárcel. Pero terminó su sentencia en el 2007, buscado por Francia y Panamá por asesinato. Fue extraditado a Francia en el 2010, pero por una petición especial fue llevado a Panamá en el 2011 donde cumplía una sentencia de cadena perpetua y su salud se desmejoró. La muerte de Noriega ha tenido resonancia en multitud de medios. Al caer uno de los dictadores más poderosos de América Latina, sabemos que dos ataques cerebrovasculares y un cáncer de próstata dejaron al exdictador en silla de ruedas, un aspecto frágil que contrasta muchísimo con aquella imagen del dictador brindando un machete durante sus largos, largos discursos, Mari. El tiempo no perdona, gracias por tu informe, Edgardo. ...Rivera, transformada de pies a cabeza, con los vestidos típicos que utilizó la diva de la banda, su grande y larga cabellera, su actitud... ...y...